Bienvenidos, gracias por conectarse y gracias por la espera. Vamos a comenzar con la clase de este día de algoritmos leyendo el versículo de Mateo 6, 27, ¿verdad? Del cual, pues, estamos reflexionando acerca de la palabra añadir. En ese caso, pues, la reflexión nos dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un poco? Bueno, esto de añadir, debemos de verlo en términos de que hay ciertas cosas que no podemos cambiarlas. Que por más que pataliemos, lloremos, gritemos, hagamos berrinche, lo que quiera que sea que se nos ocurra hacer, las cosas han sido ya, digámoslo de esta forma, predestinadas por Dios. Y quizás no lo hemos visto desde ese punto, desde esa óptica, pero vamos a tratar de atarlo a lo que estamos viendo. Los algoritmos, en cierta forma, tienen algo de lógica humana, sí, pero más allá de eso, nos daríamos cuenta que pareciese que Dios es un Dios de algoritmos. Dios es un Dios que tiene planteadas todas las posibilidades, y Él tiene la ruta que nuestra vida debería de haber seguido, el propósito con el cual nos envió a esta tierra. Pero nos vamos desviando, ¿verdad? Y a medida nos desviamos, vamos creando como esas bifurcaciones, esos caminos alternos, que no son quizás los más convenientes o los más adecuados. Vamos tomando malas decisiones, vamos alejándonos, digamos, del destino que quizás Dios nos había preparado o nos tenía deparado. En su infinita misericordia siempre nos vuelve a tomar, ¿verdad? Y nos vuelve a llevar de regreso a su redil. Pero no podemos pensar en cambiar, en añadir más tiempo para nuestra vida del que Dios nos ha dado. Aunque en la Biblia hay un ejemplo, ¿verdad?, de un rey que se arrepintió delante de Dios cuando Dios le sentencia, le anuncia su muerte a través de un profeta, él se arrepiente, llora, y Dios le dice, bueno, te concedo más tiempo, ¿verdad? Y algunos dicen, bueno, si hubiese orado más, quizás hubiera tenido más años de vida, porque solo le dan 15 años más, pero es algo que Dios hace, no es algo que nosotros podemos hacer. El afán no nos lleva a ningún lado. El preocuparnos de más no nos lleva a ninguna parte. Al contrario, como decimos al principio de la semana, en vez de sumarnos, nos resta. Bueno, con eso terminamos. Y el día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción a lo que serían las estructuras que vamos a estar estudiando esta semana. Vamos a estar hablando acerca de lo que vendrían siendo las estructuras repetitivas. Para eso me voy a auxiliar de este bloque en donde está muy detallado, digamos, la teoría, ¿verdad?, de lo que vienen siendo las estructuras repetitivas. Y está asociado a pseudo-intérprete, entonces va muy bien de la mano con lo que estamos queriendo aprender. Bueno, nos dice que en primer lugar las estructuras repetitivas, aquí les tengo como sentencias, son llamadas como ciclo para, for, se llama en inglés, ciclo mientras, while, se llama en inglés, y ciclo repeat, o repetir, también del inglés. Del while, cabe mencionar que hay uno que es una modificante que se llama do while, que es otro que vamos a ir conociendo. Bueno, hoy vamos a introducir, digamos, teóricamente cada uno de estos para luego ir viendo ejercicios prácticos. En lo que es el ciclo para, o for, como se le suele llamar en inglés, tenemos acá lo que vendría siendo su estructura a nivel del código. Comienza con para, luego está una variable numérica con un valor inicial. Esto se define como un conteo, es como llevar un conteo, ¿verdad? Es decir, que esto sucede una vez, dos veces, tres veces, y luego se pone hasta el valor final. O sea, el ciclo for nos permite llevar como esa acumulación a través de una variable índice, se le suele llamar a esta, que lo que va a hacer es ir aumentando, aumentando y aumentando, va a ir ejecutando estas acciones que están aquí tantas veces como nosotros lo indiquemos en esta parte. O sea, si una variable numérica, su valor inicial es 1 y su valor final es 10, significa que se va a realizar las acciones que se encuentran acá 10 veces, ya comenzando desde el 1. Si una variable inicial tiene un valor, por ejemplo, de 1 y su valor final es 100, significa que estas acciones se van a realizar 100 veces. Entonces, dentro de un ciclo para o un ciclo for, se encuentra implícito lo que vendría siendo un elemento que en programación se le conocen como contadores. Los contadores no son más que una especie de fórmula en donde se va a ir como aumentando un valor cada vez que se pasa. Se puede implementar un ciclo para incluso con otra estructura repetitiva, pero esa es específicamente para eso. Y aquí nos explican, ¿verdad? La sentencia for o para ejecuta un bloque o un número determinado de veces. Esa es por la variable contadora, que tiene que ser un entero. O sea, que este se parece al que vimos de las condiciones múltiples, en donde solo podemos trabajar con números enteros. No podemos considerar números con punto decimal. Y por eso nos habla de un límite inferior o un límite superior. Dicen, cada ciclo se ejecuta un bloque de instrucciones y la variable contadora es incrementada en uno automáticamente. Aunque acá no vemos ese incremento, pero está implícito dentro de la estructura que cada vez que él termina las acciones, ¿y cómo se sabe que las termina? Bueno, cuando llega al fin, ejecuta eso y llega al fin, entonces vuelve acá. De ahí va contando nuevamente, vuelve a ejecutar. Hasta que esto es igual a esto, ahí es donde le ejecuta la última vez y luego se sale. Si ese valor que vamos viendo ya ahora ha alcanzado el valor final, pues es la última ejecución que se realiza. Nos dice que depende esto del lenguaje, ¿verdad? Dicen, no es recomendable diseñar algoritmos que utilicen valores de variables, ¿verdad? De un ciclo para después de ejecutar el mismo. La definición de este ciclo puede inferir en el bloque de instrucciones y no se disputa si el límite inferior es mayor al límite superior. Entonces hay que tener esa precaución, ¿verdad? De que siempre comenzamos con lo inferior. Eso está en ese bloque de acá, en esa parte, y vamos a un superior. Bueno, luego nos habla acerca del ejemplo, ¿verdad? Tenemos un algoritmo que han titulado como dígitos. Este nos dice, en primer lugar, ingresa el número. Es el mensaje que va a mandar. Se lee un número B. Y aquí está ya el ciclo for, o para, como sería en español. For, desde que la I. Se suele utilizar la letra I porque es de índex, del inglés, o índice en español. Es una variable índice. Por eso se suele utilizar siempre para este tipo de estructuras una I. Entonces dice, para I menos uno. O sea, eso sería, perdón, para I uno. Es la asignación esta de PSI. Es para I igual a uno, por así decirlo. Es la asignación esta de PSI, por así decirlo igual. Hasta B. Hacer, dice escribir I. Y si I es igual a nueve, entonces aquí hay algo interesante. Hay una estructura for, y dentro de la estructura for, hay aquí una estructura if. Hay una estructura condicional. Entonces, aquí no solo es la muy estructura for, sino que, ¿qué es lo que va a ir haciendo esto? Yo meto un valor. Digamos que meto aquí cinco. Eso es B. Escribo cinco, y entonces lo que va a hacer este programa es contar desde uno hasta cinco. Eso así se leería. Desde que la variable índice sea igual a uno, hasta que esa variable sea igual a cinco, porque le hemos puesto valor, vamos a escribir la variable. Es decir, en este caso, uno. Se va a escribir el número uno, porque aquí comienza uno. La variable índice. Y luego dice, si I es menor o igual a nueve, entonces, esta es una condición. Pero está dentro del bloque del for o del par. Entonces, en este caso, como aquí vale uno, entonces decimos, bueno, ¿uno es menor o igual que nueve? Sí. Es cierto. Entonces, va a decir, el número es de un dígito. Eso es lo que va a mandar. Si no, va a decir, el número es de dos dígitos. Entonces, viene y es el fin sí y el fin del par. Entonces, va a volver a escribir, ¿verdad? Y va a venir, y ahora va a poner el dos, porque se aumenta la variable índice en dos. Entonces, hoy esto vale dos, ¿verdad? Y vamos a ver dos hasta B, hasta cinco, escribir dos. Entonces, aquí pone dos. ¿Dos es menor que nueve? Va a decir sí. Entonces, va a volver ese número es de un dígito. Y va a volver a ser lo mismo. Va a llegar al cinco, por así decirlo. Y va a decir cinco. Y entonces, va a decir acá, en ese caso, hasta B, que ya sería cinco. Entonces, va a escribir el cinco acá. Cinco es menor o igual que nueve. Bueno, el número es de un dígito. ¿Por qué no va a caer nunca en esto? Porque metimos un número cinco. Si aquí metemos diez, si aquí metemos cien o cualquier otro valor, entonces, va a llegar un momento en el que esta condición ya no se va a cumplir. De hecho, cuando, si asumiésemos que la variable índice llega a diez, entonces aquí nos va a decir, bueno, esto no es cierto, y se va a venir ese mensaje. El número es de dos dígitos. Ese es el ejemplo que nos han tratado de dar, pero es un ejemplo un tanto complicado, porque implica tener ya dos estructuras. No solo la estructura FOR, no solo ver cómo funciona una estructura FOR, sino que también tener ya encima que combinarle lo que vendrían siendo las estructuras que ya hemos visto. Porque recordemos que, al final de cuentas, lo que pongamos acá como legajo de acciones, pueden ser acciones secuenciales, como las que ya hemos estado viendo anteriormente, o pueden ser condiciones como esas. O incluso, si en dado caso así se requiere, puede ser una estructura de iteración, como se les conoce a las repetitivas también, dentro de otra estructura de iteración, o estructura repetitiva. Bueno, eso sería básicamente lo que es el ciclo FOR. Entonces, ¿qué condiciones tiene ese, o qué usos va a tener? Va a ser más útil en todo aquello donde nosotros querramos llevar un conteo de acciones, o de cosas que se van realizando, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta un número N, y que cuando se llegue a ese número N, pues se deje de efectuar ya las operaciones que estamos solicitando. Básicamente, ese es su uso. Luego, tenemos el ciclo mientras. En algunos textos, es más común que primero se nos explique el ciclo mientras, y después se explique el ciclo FOR. De hecho, en pseudointerprete, creo que está más o menos en ese orden. Y es porque con un ciclo mientras, se puede simular, o se puede trabajar más o menos con lo que vendría siendo lo mismo que hace un FOR. Es decir, el FOR es como una especialización de un ciclo WHILE. Pero veamos qué es el ciclo WHILE o mientras. Bueno, su algoritmo nos dice que mientras, una expresión lógica, nótese que aquí es una expresión lógica, es decir, aquí sí es una comparativa de una variable con un número, que puede ser otra variable, puede ser una cantidad constante. Nos dice hacer, mientras esto sea cierto, va a hacer esas acciones. ¿Qué significa? Que en el momento que esto deje de ser cierto, la estructura termina, y ya no ejecuta lo que son esas acciones. ¿Cuál es la diferencia entre el mientras y el FOR? O el WHILE y el FOR. En aquel, llevamos un contador. Un contador de veces, para saber hasta cuántas veces se va a repetir un proceso. En este caso, no llevamos un contador. Lo que llevamos no es un conteo. Más bien, a esto se le conoce como una simple condición. O sea, aquí se parece un poco lo que es la estructura a lo que es una condicionante del sí y no, o del if and else. Pero, con la diferencia que en el if y else, lo que hacíamos era seleccionar dos caminos. En este caso, no. En este caso, sí hay dos caminos. Pero, un camino se va a estar repitiendo tantas veces como esa condición que pongamos sea cierta. Al dejar de ser cierta la condición, entonces termina. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el ciclo mientras y el if and else? Que el if and else es más secuencia. Llegó a un punto, se bifurca, escojo izquierda, escojo derecha. Es como la película de Matrix, ¿verdad? Cuando le dicen al Neo, vaya, ¿qué pastilla te vas a tomar? ¿La azul o la roja? Solo puedes una. Eso es el if and else. En este caso, es como quien dice, me voy a estar tomando la pastilla azul. Una y otra y otra y otra vez, hasta que la condición sea falsa. Y cuando la condición es falsa, dejo de tomarme esa pastilla. Así vendría siendo, digamos, como la comparativa entre lo que es el ciclo por y lo que es el ciclo mientras y lo que vendría siendo el if and else, si lo queremos ver de esa manera. Vuelvo a poner el ejemplo. En la condición normal, tengo las dos pastillas. Solo me puedo tomar una de las dos. Y es todo. Ya no hay más para adelante. Si somos el Neo y escojemos esta, pues sabemos que vamos a despertar adentro de la Matrix, donde nos tienen conectado. Si eso es cierto. Y si hubiera agarrado la otra, sigo soñando. Y ahí terminó. Ese es el why. El for. El for significa, bueno, en este caso, te vas a tomar una pastilla, tantas veces. Es como cuando nos dan una receta de medicina, nos dice el doctor Bayer. Diariamente, usted se va a tomar esa pastilla en la mañana, en la noche, durante 30 días. Eso es el for. Nos están diciendo las repeticiones que van a ser 30, 30 días, se va a repetir lo mismo. Eso es for. Comenzamos desde el día 1 y terminamos en el día 30. Al llegar al día 30, ya no voy a tomar nada, se sabe. ¿Qué es el ciclo mientras? El ciclo mientras es como que el doctor venga y nos diga, mire, mientras sus niveles de presión arterial estén altos, mientras su azúcar esté alta, mientras lo que está padeciendo esté alto, usted va a estar tomándose esta pastilla. No nos dice cuántos días. Simplemente nos está diciendo, usted se la va a estar tomando hasta que sus niveles bajen. Esa es la condición. Sus niveles bajan, entonces deja de tomarse. Ahí vendríamos como teniendo una idea de la comparativa de ellas. Ahora, esa página nos explica, ¿verdad? La sentencia mientras permite ejecutar un bloque de instrucciones mientras que la expresión lógica se cumple. Es decir, que su relación sea verdadera. La expresión lógica se llama condición. Se evalúa antes de ejecutar un bloque. Si la condición no se cumple, el bloque no se ejecuta. Si la condición se cumple, el bloque se ejecuta. Después de lo cual, la instrucción vuelve a empezar. Es decir, la condición se vuelve a evaluar. En caso de que la condición se evalúe la primera vez como falsa, el bloque no se va a ejecutar. De ahí no va a haber iteración y pues va a finalizar ahí. Ahora, aquí nos dice, si la condición siempre evalúa verdadero, la instrucción se ejecutará indefinitivamente, es decir, un número infinito de veces. A esa parte, es decir, cuando yo no consideré, cuando yo no consideré que en algún momento lo que estoy diseñando tenía que salir, o sea, debía en algún punto la condición ser falsa, pero por algún motivo en mi diseño no lo consideré y nunca llega a ser falsa, o sea, la condición todas las veces es cierta, a eso se le conoce como un bucle infinito, es el término que recibe. De hecho, estas estructuras les podemos llamar estructuras iterativas de iteraciones, estructuras repetitivas o estructuras de bucle, así se les suele llamar. Un bucle, pues es eso, como regresar, estamos acá, regreso, regreso, llego aquí, regreso, regreso, es como esos laberintos sin fin, donde la persona da vueltas y vueltas y nunca haya la salida. Cuando eso se da, entonces hemos creado lo que se conoce como un bucle sin fin, o un bucle infinito, que significa que por algún motivo nunca se va a salir de ese wild, eso se va a estar ejecutando infinitas veces, cuando eso se crea automatizado, ese tipo de bucles incluso pueden llegar a hacer que una computadora colapse, o sea, se trabe. Máximo, si la condición está repitiéndose una y otra vez y no tiene que esperar él que el usuario haga algo, sino que solo está repitiendo ciclos una y otra vez, una y otra vez. aunque algunos dirían, bueno, eso pareciese como que no tiene aplicación, sí la tiene. De hecho, hay algunas herramientas, a veces se crean lo que se conocen los famosos delays, que son rutinas de retardo, o sea, retardar una operación para que el usuario, o mientras otras se ponen, digamos, a sincronización, se pueden crear pequeños delays con ese tipo de condiciones, pero claro, hay algo que va a llegar a hacer que ese bucle ya deje de ser infinito, entonces, es importante considerar eso. Luego va un ejemplo del ciclo repetir, dice secuencia de acciones, hasta que la expresión lógica, esa es otro, la otra estructura repetitiva, esa se llama repeats, o estructura repetida, esa cambia el orden, o sea, si se fijó en la anterior, es bien parecida al while, nada más que como darle vuelta, en el while, primero está la condición y después, si la condición se cumple, se ejecutan las acciones, esta es al revés, esta es, se ejecutan las acciones hasta que se cumpla la condición, eso es diferente, o sea, la anterior es, mientras la condición se cumpla, ejecutamos esto, esta no, esta, vamos a ejecutar las acciones hasta que esto sea cierto, entonces, es como comenzar al revés, porque primero se hacen las acciones y después se evalúa, ah, ya es cierto eso, ya, o sea, la diferencia es que en la anterior, la condición se evalúa al principio, y en esta, la condición se evalúa al final, cuando ya se han ejecutado, parecieran hacer lo mismo, pero por eso se le llama repetir hasta que, se repite hasta que esa condición sea cierta, mientras no es cierta, pues va a estar ahí diferente, entonces, son como, se ven parecidas, pero son cuestiones un tanto contrapuestas, son como duales, realmente, esas dos estructuras, porque una, lo que, su centro es, que la condición se cumpla, y hacer las acciones, mientras eso se cumpla, pero esa no, esa es, hacer las acciones, es su prioridad, hasta que la expresión, lógica, o la condición, llegue a ser cierta, esta se suele utilizar, normalmente, acá, vea, en esta parte de acá, se pone algo, que va a modificarse, que va a permitir, que esa expresión, o esta condicionante, se vuelva cierta, a diferencia de la, de la while, la while no necesita, ese tipo de cosas, en la while, podemos estar, haciendo esos ciclos interactivos, y, puede estarse repitiendo, esa, va a necesitar acá, ponerse algo, que haga que esto, cambie en algún punto, ahora, nos dice esta, al ejecutarse, la secuencia se forma, en el cuerpo del ciclo, o lo que habíamos explicado, si la condición es falsa, se ejecuta nuevamente, y se vuelve a valorar la condición, se repite, hasta que la condición, sea verdadera, debido a que la condición, se valore al final, las instrucciones del cuerpo, serán ejecutadas, al menos una vez, esa es la diferencia crucial, significa, que en el while, por ejemplo, si al nomás, entrar a un while, la condición, es, digamos, digamos, es, es, como en el while, decimos, hacer, mientras esto sea cierto, si al nomás entrar, la condición, no es cierta, entonces, se sale, y no ejecuta nada, esta no, esta permite asegurar, que por lo menos, una vez, se ejecutó la acción, aunque la condición, se cumpla, si digamos, la primera vez, que se entra, dentro de este lazo, se ejecutan las acciones, y luego evalúa, si evalúa, que la condición, es cierta, por lo menos, lo ejecutó una vez, en caso, en el while, no, en el while, puede ocurrir, que entramos al programa, entramos al ciclo, repetitivo, y al nomás entrarnos, podemos salir, sin ejecutar nada, entonces, esa vendría siendo, como una diferenciación, entre ambas, situaciones, aquí tenemos un ejemplo, verdad, dice n, a n se le asigna 1, repetir, dice, ingrese un valor numérico, para n, si yo, por ejemplo, ingreso, 2, esto es, esto es, inicializar n, vea, entonces, ingreso 2, 2 es menor que, 12, sí, vea, entonces, hasta que, hasta que, la n sea menor a 2, significa, que pasamos, por 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta el número 11, esto se va a estar ejecutando, pero cuando esto sea 12, 12, es menor que 12, bueno, ahí, como no le estamos diciendo igual, entonces, lo va a incluir, y luego, terminaríamos, y regresaríamos, acá, y ya no se ejecutaría nada, terminaría el ejercicio, bueno, hasta acá, digamos, la explicación teórica, verdad, de, de esas tres estructuras, y, bueno, ya a partir de mañana, vamos a comenzar a hacer ejercicios, de, de las tres, para ir viendo cómo es que funcionan, qué aplicaciones tienen, y cómo las podemos utilizar, nos vamos a quedar hasta acá, el día de ahora, y que pasen feliz noche, y nos vemos, primer día, mañana. Gracias, buenas noches. Fuente, gracias.